9 segundos le quedan de vida al choque de esta noche y al campeonato de Puerto Rico, el torneo del 2008 rebote para Raiz, viene Filiberto a buscar el empate para Carolina se fue a Punda ahora por parte de Buster Figueroa se ha ganado el equipo de los campeones de recibo se lleva en el campeonato de Puerto Rico con victoria de 99 por 94 ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Te veo molesto, ¿te pasa algo? Sí, bueno, el equipo perdió ya que estás aquí quiero aprovechar a que me den un consejo porque yo de grande quiero llegar al BCN y ganar un campeonato son muchas cosas que tú puedes hacer primero que todo tienes que obviamente trabajar duro tienes que sacrificar tu tiempo, día y noche y de igual manera todas las cosas vendrán yo sé que tú puedes con un trabajo fuerte en las pesas, en la cancha y obviamente confiando en ti y yo sé que todo lo vas a lograr llegar al BCN y ganar un campeonato sé que eso está en ti confío en ti, papá con el octavo turno en el sorteo de nuevo ingreso 2022 los gigantes de Carolina seleccionan al de la casa Jesús Cruz este 2023 venimos a hacerlo otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!